Sí, pero lo que menos tiene el jugador de fútbol en Bolivia es, pues, primero autoconfianza. Pero, ¿y si no se la da el director técnico? ¿Quién se le va a dar? Entiendo, pero el futbolista boliviano ha demostrado que es limitado en su estado anímico, es limitado en su condición futbolística, en su condición física, es poco competitivo. Entonces, nada, ¿no? O sea, hay que quedarse ahí en el análisis y decir que pase lo que tenga que pasar. Menos mal, porque sé que del otro lado hay muchísima gente que se alinea y critica mi opinión porque cree que eso es ser pesimista. Bueno, yo digo, menos mal que no hay en el mundo entero un equipo que pierda o gane por el optimismo o el pesimismo del periodismo. No hay un partido en el que el futbolista tenga que ver. O sea, la opinión no hace que Bolivia gane o pierda, porque hoy podemos ser muy optimistas y vos te puedes pintar la carita de rojo, amarillo y verde. Pero claro, sí. Si no hay juego y si no hay un buen equipo y si no hay jugadores que juegan bien al fútbol... Claro, pero eso es lo que nosotros vemos por afuera, ¿no? Pero el que en realidad debería de trabajar en la parte mental y darle la confianza y hacer que el jugador boliviano se la crea que sí puede es precisamente el director técnico. Pero no, tal vez eso sea secundario. Lo primero que tiene que hacer el entrenador es hacer que jueguen bien al fútbol. O sea, eso de que hacer que se la crea... A mí, para mí, para mí van los dos casados. Es que no, es que es el trabajo tanto en la parte deportiva con la... Con Farías volábamos y no jugábamos a nada. Y hemos tenido charlatanes que siempre decían que, uy, no, el fútbol boliviano tiene... Pero tampoco las convocatorias han sido las ideales de César Farías. Y además no pasa por el tema del director técnico, como tú lo decías en un principio. No pasa por un tema de un jugador. Por ejemplo, ¿qué hacíamos? Javier Azcargorta trabajaba sobre todo en la parte mental. No, Javier Azcargorta tenía cracks. No, tenía cracks. Sí, pero también en la parte mental. El mérito de haber ido al Mundial tiene que ver con los jugadores de fútbol, no con Azcargorta. Marco, tenía chicos jóvenes, 17, 18 años. ¿Quiénes? ¿Y Valdivieso tenía los 18? No me refiero exactamente a Valdivieso. ¿A qué te refiero? Pero eran jugadores... El caso de Cristaldo, por ejemplo. El caso de Cristaldo. Pero Cristaldo había jugado una eliminatoria antes cuando Azcargorta la tuvo. Ya, pero imagínate... Con un ave ejercicio que tuvo joven. Con un ave ejercicio que tuvo joven. Eran jugadores que todavía no tenían esa experiencia suficiente y se la creyeron. Y quien trabajaba muchísimo en la parte mental era Azcargorta. Pero si sale un Carlos Antonio Sago... La parte mental es un accesorio. Es lo mismo que cuando te dicen... Por eso, van de la mano. No, no van de la mano. Porque vos tienes que saber jugar al fútbol. Lo básico, lo elemental. Si no estás preparado para jugar al fútbol, para parar una pelota como corresponde, para tocar, para controlar y para hacer todo lo que tiene que hacer un futbolista de acuerdo a su posición... Por más estado de ánimo, por más que te digan que eres crack, que eres Maradona, si no lo eres... Pero eso va desde los clubes. ¿Ah? Eso va desde los clubes. Porque Sago con el poco tiempo que viene. Se va sacando la pelota de... Claro. O sea, lo que pasa, Marco, tiene que trabajar. Es que no va desde los clubes. ¿Sabes qué pasa, Mónica? Va desde la formación. Eso viene incorporado con los chicos. Pero acá, ¿a quién le importa a los chicos? ¿Quién trabaja con los chicos? Salvo Bolívar, que tiene un proyecto y tiene una estructura armada. Seguramente en algún momento le darán a un entrenador que corresponda, ¿sí? Para que trabajen todos esos detalles. ¿El resto qué? Nadie. Entonces, tenemos en la selección hoy futbolistas que tal vez ni siquiera merecen, no tienen nivel de estar en selección. No tienen ni el recorrido, ni la experiencia, ni nada de nada y están en la selección. ¿Por qué? Porque no hay más. Porque si me dices, llevemos a este en lugar de este otro, puede haber un nombre, dos nombres. Melgar, Ábrego, Chura. Algunos otros pueden aparecer. Pero, ¿eso lo va a cambiar todo? No. No, la respuesta es no. No va a cambiar. Por más que hagamos otra nómina de los que quieren los aficionados, hacemos otra selección y se la entregamos al entrenador que quieran. Tampoco va a cambiar. Nuestro nivel futbolístico es tan pobre, tan limitado, que no podemos esperar que mañana hagan milagros y comiencen a jugar bien al fútbol. Menos cuando hay un entrenador que tiene poco tiempo para trabajar y ese poco tiempo ni siquiera, hasta donde uno mira, lo usa bien. Entonces, estamos perdidos, estamos extraviados. Vos decías, vaticino, ¿qué dijiste? Vaticino, otra derrota, dijiste. Sí, otra derrota. Bueno. Marco, como tú decías, no se puede pensar en que mañana la figura va a cambiar y vamos a ver una Bolivia que tal vez puede ser un poco más competitiva. No sé si con los cambios vayan a resultar, pero es muy poco tiempo el trabajo. Y por lo que hemos visto, las selecciones realmente, las otras selecciones me refiero, están muy preparadas. O sea, hay un nivel en la parte deportiva, en la parte futbolística, en la parte física incluso, y en Colombia sobre todo, más. Pero bueno, entonces, ahí está pues el... A ver, para... no me quiero olvidar. Vaticinar, no, lo tuyo supere el vaticinio. Lo tuyo tiene que ver con un análisis y encontrar argumentos. No, el vaticinio es pues otra cosa, bien frágil, bien superficial. Vaticino es lo que se me ocurre. Pero si vos analizas y miras y dices por esto, por esto, por esto y por esto, me parece que estamos en la puerta de otro duro golpe para la selección, eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que la mayoría... Ahora, hay formas y hay formas de perder también. O sea, no sé por eso, Diego, no sé si realmente va a cambiar muchísimo la figura. Porque si vamos a ver otra selección como la que hemos visto en Ecuador, donde Ecuador en el primer tiempo sobre todo fue ampliamente superior y en el segundo tiempo sí hubo algunas mejoras, algunos momentos, claro, porque ellos han bajado también la intensidad. La intensidad, el juego, su intención de ganarse. En el caso de Colombia no sé si realmente vamos a ver un cambio. Pero es que no se puede saber hasta que veas mañana el partido que propone. Se sacará la última duda seguramente, sobre todo en defensa, porque dicen que Justino se ha tocado físicamente, a Jaquín lo estaban esperando. Bueno, es mañana o mañana, ¿qué alternativa? Tenemos que esperar, que mirar el partido, ver qué tiene. Pero no se entusiasme, a eso vamos, no se entusiasme con un cambio radical de lo que vimos. Será más de lo mismo, ojalá alguna mejora, y no lo contrario, tener una producción peor que la que vimos contra Ecuador. Que el rival es diferente, sí, que es más poderoso ofensiva, porque los ecuatorianos miraban en el Valencia, y ahí se quedaban. Estos otros tienen Luis Díaz, Santos Borré, él no jugó el otro día Borja, entonces tiene una cantidad de futbolistas, juniorarias, o sea, tiene una cantidad de futbolistas, los colombianos, que... O sea, ahí sí tiemblo cuando dices, mira, si este juega su último ensayo, menos mal que es ensayo muy cerquita a la Copa América. No es un partido oficial, porque ahí también entrará a jugar el aspecto de, yo no corro tanto, yo me cuido, físicamente no entrego todo, porque creo que eso juega también, para ellos y para nosotros. Claro. Para ellos, porque todos los jugadores quieren estar en los partidos oficiales, y para nosotros que igual, o sea, los chicos dirán, pues, corro o no corro, no sé, o sea, creo que inconscientemente, inclusive al saber que es solo un partido amistoso y la Copa América está tan cerca, te puedes jugar en contra y puedes dar menos. Claro, porque se quieren cuidar, pues, muchos no se quieren perder por el tema de las decisiones. Entonces, por ahí, ahí tenemos una ventaja, el rival no nos pase por encima, fue calculando a media máquina y listo. Cumplamos con el amistoso y esperemos el inicio de la Copa América, donde no hay, salvo Uruguay, que es el rival que nuestro grupo, el que más destaca, el más poderoso, más allá del empate de Brasil a Estados Unidos, uno dice, creo que se le puede dar batalla con otras armas, más, sí, no jugarle mano a mano ni cosa parecida. A Estados Unidos se le puede dar batalla y a Panamá se le puede dar batalla. O sea, Panamá y Estados Unidos son menos que Ecuador y Colombia, eso voy. Sí, entonces, hemos tenido los partidos de preparación con rivales bastante exigentes y la misma Copa América nos puede encontrar con rivales que, de pronto, estén al alcance de nuestras manos. Parece muy pretencioso, de pronto. No, nosotros tenemos algo al alcance de nuestras manos, con nuestro nivel. Sí, todavía tenemos la esperanza de que pueda ser así, de que puedas, con un planteamiento de acuerdo a lo que pase por la cabeza del entrenador, no dejar jugar. Si no son equipos tan pesados ofensivamente, ni panameños, ni estadounidenses, entonces uno dice, ojalá que la brecha esa pueda ser acortada. Pero, ¿qué habremos solucionado con eso? Nada. O sea, si en la Copa América, por esas circunstancias de la vida, avanzamos, clasificamos, ¿qué habrá cambiado nuestro fútbol? Nada. Entonces, ¿qué es a lo que aspiramos? ¿Dónde está nuestra crítica y nuestro afán? Que comencemos a trabajar abajo, para tener un universo de futbolistas seleccionables que no suframos en la convocatoria ni de centrales, ni de laterales, ni de nada, porque tengamos tal cantidad de jugadores en los clubes, formados en los clubes, porque la federación no se va a poder a formar nada, porque tampoco le corresponde, dentro de todo es obligación de los clubes, pero que los clubes no lo hacen de modo propio, lo que tiene que hacer la federación es marcar una política, obligarlos, ¿sí?, motivarlos, si usted prefiere, a trabajar ahí, y ahí encontrar los torneos de divisiones menores. O sea, la receta esa la saben todos, todos compiten, los argentinos, los uruguayos, los brasileños, compiten, sub-12, sub-14, sub-16, sub-17, sub-1. Claro, pero todo se ha mejorado, Perú, Venezuela, las selecciones a las que normalmente nosotros goleábamos, sobre todo acá, ¿no? O sea, y ahora somos los únicos que hemos retrocedido en todos estos años. Sí, y no sabemos hasta dónde más podemos retroceder. Esa clasificación del Mundial en el 94, o sea, nos quedamos. Van a ser 30 años, van a ser 30 años. 30 años, imagínate. El lunes, el lunes, se va a cumplir 30 años del partido Bolivia-Alemania, en Estados Unidos, en la inauguración de la Copa del Mundo. Entonces, han pasado 30 años de que hemos estado en un Mundial, y ahí sí tiene mucha razón, Mónica, en decir, hemos marcado pasitos para atrás, ¿qué pasitos? Hemos ido corriendo para atrás, nos hemos dormido, y otros que no podían ir a Mundiales, como Ecuador, le costó más que a nosotros, pero Ecuador ha aparecido más veces en las Copas del Mundo, y está siempre más cerca de clasificar que de quedarse afuera. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque ellos hicieron ese trabajo, ese trabajo abajo. En un momento nosotros teníamos mejor fútbol. Hoy ellos tienen una liga más competitiva, la liga de Quito, el Independiente del Valle, ni siquiera Barcelona y Emelec. Ahora son otros equipos que con el trabajo que han hecho, logran ser protagonistas en las Copas, en la Libertadores o en la Sudamericana. Pero ese es el reflejo de un trabajo que aquí en Bolivia nadie lo quiere hacer. Todos quieren los jugadores ya hechos y competir Bolívar. Todos compiten ahí, que la Copa, o cuartos de final, cuartos de final, y están felices. Cuando vos te das cuenta que esos cuartos de final, esos octavos de final, tienen que ver con los de Acosta, con los Rodríguez, con los Sabio, con los Ortega, con los Triberio, y los Bolivianos adoran. Nos llenamos de extranjeros, claro. Entonces, cuando nos toca hablar de selección, el nivel se derrumba, absolutamente, y no hay goleadores, y no hay esto y no hay aquello. Entonces, de una buena vez, si la diligencia esta dice que quiere al fútbol, que se ponga a trabajar, que es su obligación, que es su trabajo. Para eso están, no para engañarnos y decir que podemos ir a la Copa América y al Mundial. O sea, ellos diciéndole a usted que podemos ir, que podemos ser protagonistas de la Copa América, que podemos ir al próximo Mundial. Ellos son héroes por decir eso y nosotros somos villanos por decirles no nos mientan, no nos mientan porque esa fórmula no funciona. Es lo mismo que hemos hecho siempre y nos hemos quedado normalmente afuera. El 94 fuimos. Vea la nómina de esa selección. Los jugadores, todos jugaban bien y todos jugaban en equipos importantes y teníamos sobre todo de mitad de la cancha para adelante gente que admiraba a todo el mundo. Los Echeverdi, los Valdivieso, los Ramiro Castillo eran admirados en toda Sudamérica y en el mundo también. Entonces, esa es la clave. Tener jugadores así. Hemos tenido fortuna de que ellos llegaron porque el Atawichi trabajaba, porque Enrique Japp trabajaba y por fortuna también de que alguno por mérito propio, por formación propia tenía el talento que tenía. Ramiro Castillo no tuvo ninguna academia y era un talentoso de esos que vos dices sale uno de tanto en tanto y no vamos a quedar esperándonos a que salga otro y tenga la coincidencia de juntarlos y que tengamos un buen equipo. Entonces, de una buena vez dejemos de jugar a la lotería y juguemos pues al trabajo. Algún día, ¿sí? No nosotros tal vez, pero algún día las generaciones futuras podrán observar el fruto de eso que un día es parte de una decisión. La dirigencia tiene que marcar el camino, tomar una decisión y listo, trabajar en ese sentido. Insisto, con torneos en divisiones menores, reduciendo el cupo de extranjeros. Algunos días, si reducimos el cupo de extranjeros, en la copa no vamos a competir. Bueno, es la decisión que hay que tomar.